Este viernes se llevó a cabo el segundo encuentro estatal de cambio climático en las instalaciones del Parque Ecológico de Cubitos. La actividad tuvo como propósito que cerca de 100 alumnos de nivel secundario compartieran ideas y propuestas respecto a dicha situación ambiental. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, alumnos provenientes de 10 escuelas secundarias de la zona metropolitana del Estado reflexionaron sobre el cambio climático en una conferencia magistral y diversas ponencias, tanto de dependencias gubernamentales como de organizaciones civiles. El organizador de la actividad, Evelio Hernández Rubio, asesor técnico del Departamento de Secundarias Generales de la SEP, señaló que este es un programa piloto, por eso solo participan 10 escuelas, pues tampoco se cuenta con los recursos ni con el persona suficiente para extenderlo a un mayor número de población. Con información de Tania Monroe y imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Gergina Obregón.